¿Quién vuelve cuando vuelvo? Hay una ciudad que hice perder de mis recuerdos Pero sé llegar yo más allá y no perderme tanto El mar del sur me quedo jugando tanto Y si por alguna posibilidad no era lo mío Vuelvo a los recuerdos, se tramo ya Y tengo frío Y cualquiera que quiera sumar Entre la gente buena Siempre llega viendo con el tiempo De llevar las venas Viento, viento, viento y mar Deja la brújula para perder el tiempo Tiempo, tiempo, tiempo y sur Deja la brújula para volver al centro Deja que eso llegue el sol en cualquier momento Viento, viento, viento y mar Viento, viento, viento y mar Deja que eso llegue cualquier otro Viento, 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 viento Ya está La soledad de una ciudad que vive amor Con todas las flores que hay acá Yo creo que es necesario usar a todo el mundo Toda vez será Viento, viento, viento y mar Una para volver al centro Tiempo, tiempo, tiempo y sol Y con la brújula para volver al centro Deja que el sol llegue el sol En cualquier momento Viento, viento, viento y mar Viento, viento y mar Viento, viento, viento y mar Viento, viento, viento y mar Deja que la brújula para perder el tiempo Tiempo, tiempo, viento y sol Deja que el sol llegue el sol En cualquier momento Viento, viento y mar Deja que la brújula para perder el tiempo Tiempo, tiempo, tiempo y sol Deja que la brújula para volver al centro Deja que el sol llegue el sol Y en cualquier momento Y en cualquier momento Y en cualquier momento Que la brújula para volver al centro ¡Vien, que vuelven yespère! ¡Ahora un abrazo!